Hola a todos, aquí estoy con una nueva receta, voy a preparar unas hortalizas en tempura, unos pimiento rojo, pimiento verde, calabacín y cebolla, ya veréis, va a quedar un plato riquísimo. Aquí tengo pimiento verde, bueno ya se estaba poniendo rojo porque ya hace unos días que está ahí, pimiento rojo, calabacín, la cebolla que voy a usar es una cebolla de esas que son dulces y así está mucho mejor. Cortamos la cebolla, así en tiras, ya veréis, va a quedar, bueno, la cebolla ya la tengo aquí, el calabacín lo vamos a cortar en rodajas, así finas, no en exceso tampoco, claro. Bueno, pues ya tenemos el calabacín, ahora cortamos el pimiento, ya voy a cortar unos en rodajas, en tiras, bueno, pues ya tenemos el pimiento rojo y ahora pues el verde igual, unas en tiras y otras en rodajas. Pues ya tenemos aquí todo, cebolla, calabacín, pimiento rojo, pimiento verde. Ahora preparamos la masa. Le vamos a poner un poquito de sal, no mucho, un poco solo así por encima, porque luego a la masa le vamos a echar otro poquito. Vamos a preparar la masa, yo tengo 200, en principio voy a usar 200 mililitros, si me hace falta preparar más, pues la preparamos. 200 mililitros de agua, bien fría, he metido la botella en el congelador para que se enfríe, porque no estaba fría. Y ahora le vamos a ir añadiendo harina hasta que quede una crema que no quede espesa, lo vamos a ver, ya veréis. Tiene que quedar muy floja, que cubra las hortalizas, que cubra las hortalizas con una capa muy fina. Bueno, le añadimos el poquito de sal y movemos. La textura la vamos viendo, eh. Si vemos que queda demasiado espesa, voy a echar toda esta que queda aquí en el... Si vemos que queda demasiado espesa, pues le añadimos un poquito más de agua. Ahora os digo cómo tiene que quedar, más o menos. Yo creo que... Así. Yo creo que así queda, porque luego las verduras, al mirar las mojando, también sueltan agua. Lo mejor es probarlo en la sartén, si está bien de textura. Pues lo dejo así, y me pongo ahí friendo las pimentas y todo esto. Mira, yo le voy a echar a la masa una pizca de colorante, que coge un color más bonito. Con un poquito nada más. Esperamos a que esté caliente el aceite y nos ponemos a freírlo. Ahora ya tenemos el aceite caliente, la masa preparada, una bandeja con papel absorbente, para irlo sacando para ahí. Y vamos a ir, voy a ir empezando con el calabacín. Tienes que llevar poca masa, ¿eh? Escurrimos así en los bordes del bol. Le voy a echar un poquito de levadura a la masa, ¿eh? No la había echado, pero le voy a hacer. Ahí, con esa poca ya es suficiente. Lo movemos otro poco. Y esto lo voy a ir sacando ya. Bueno, pues esperamos a que meta estos que tiene la levadura, para que veáis la diferencia. Queda un poquito mejor. Y luego, pues continuamos con... Mira, se inflan un poco. Si la levadura le viene bien, un poquito. Yo no, una vez he hecho con levadura, otras no, pero... Con ese poquito, mira cómo se inflan. Le dejamos que se fríe un poquito. Terminamos el calabacín y continuamos con el pimiento. Aquí tenemos ya los pimentos rojos. Voy a sacar estos. Estaba diciendo que... Que es no, no había agravado, claro. Que esto hay que echarlo con aceite bastante caliente, porque tampoco hace falta freírlos mucho. Para que absorban mucho menos aceite. Luego los ponemos en el papel absorbente. Termino de hacer los pimientos. Rojos. Continúo con los verdes. Y luego la cebolla al final. Mira, es que bandeja más colorida. Bueno, ahora vamos con la cebolla. En dos minutos la tenemos al menos, ¿eh? No hay que freírlas demasiado. Están ya están. La sacamos. Dejamos que escurran ahí el aceite. Y continuamos con éstas. Voy a terminar con el pimiento este que era un poco verde. Que lo tenía ahí apartado porque no me cabían aquí todas las cosas. Y ya termino. Ya veréis que bandejas más coloridas y más ricas ahora cuando las presente. La temporada, las cosas que se hacen en temporada son para comerlas recién hechas, ¿eh? No se pueden guardar para otro rato porque la masa se va a poner holanda. Así queda crujiente. Y si no, pues se os va a quedar granita. Aquí tengo yo una cebolla. Y la cebolla es como ruje. Ruje crujiente del todo. Aquí tenemos las dos bandejas que he preparado. Ya veis la buena pinta que le ha quedado. Calabacín, pimiento rojo, cebolla, pimiento verde. En esta le he intercambiado el orden. Y ya veis que ha quedado muy rica. Las he probado. Están crujientes. Esto hay que comerlo reciente. Y nada más. Espero que os haya gustado la receta. Darle a me gusta. Suscribiros. Activar la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.